La verdad es que sí, una vez en una ciudad de Estados Unidos me dijeron, no, toma el taxi autorizado, no te vayas con el primer güey que llenar, bla, 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 bla. ¡100 dólares! ¡Toma en eso! No. Taxista apócrifo. ¿Y no le reclamaste? No. ¿Qué haces? Es que sí, ya no... Oye, pero mínimo te llevó y te dejó y todo bien. Sí, 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 claro. Porque hay de esos taxistas que aparte se roban tu maleta. Híjole, sí. Sí, pagándonos. Bueno, a mí sí, antes me costaba mucho trabajo decir que me estaban viendo la cara y entonces yo terminaba pagando lo que tenía que pagar aún sabiendo que me estaban viendo la cara por no hacerlo de tos, pero me entró lo tóxico, así como le picó al Spider-Man a mí también y órale, vas, ahora sí ya soy bien bronquero para eso. Pues sí, está bien, sí te imagino, sí te imagino. Pues que es injusto, ¿no? Sí, eso sí es feo. O sea, una vez, por ejemplo, en España tomé un taxi, sí, se me ocurrió y me habían dicho no tomes estos taxis de esta parte. Tomé los taxis y apenas llevábamos media cuadria llevaba 10 euros. No, no. Dije, no, no manches, pues ya de aquí a lo que llego a la estación ya se me va el dinero. No, empiezas literal a sudar en esos taxímetros que... Sí. Y estás en otro lado y no sabes qué hacer. ¿Y qué hiciste? ¿Te bajaste? Pues me bajé y después ya me fui caminando porque ya no tenía el dinero. Sí, sí. Coloquialmente le decimos cara de turista a todas aquellas personas que no conocen bien una zona, costumbres, costos de un lugar y esto se remonta a varias décadas cuando las personas que vivían en la ciudad llegaban a pueblos chicos en el interior de la República, vacacionados. Es que así me enseñaron en Cuba. La gente local decía que tenían cara de turista por desconocerse absolutamente todos los locales y se aprovechaban de la situación. ¿Han intentado verle la cara a alguien? No, yo no. No, yo no. Yo sí he tratado de ayudar en lo que puedo y muchas veces cuando te preguntan una dirección y no sabes, prefiero decir no sé a ser el típico de te vas a la derecha y la otra derecha y después pasando cinco cuadras, pues ¿para qué? No, no está padre. Sí, no, nada más pierdes tu tiempo también diciendo direcciones que ni son. Exactamente, sí, no, no está padre. Pero digan... ¿Cuándo me acuerdo a dónde quedó el guión? Cuando me acuerdo a dónde quedó el guión, cállense. A todos nos ha pasado no conocer... ¿Dónde quedó el guión? Aquí está, ya, mira. A todos nos ha pasado no conocer un lugar o la gente, vamos a ver cuándo nos han visto la cara de turistas. A ver, cantina de Star Wars. El viaje, ¿dónde me vieron la cara? Ya sea, el hotel, precios, las letras chiquitas de LOL inclusive. ¡Ah, una sin jardín! Ya me acordé una vez que... O sea, el desayuno es de 10 a 11, pues como que asumí que era cortesía del hotel y yo, además que no desayuno mucho, dije, ah, pues voy a ensayunar, pero así, tantito huevito, un panecito y ya. O sea, y al final costaba 300 pesos cada desayuno y yo así lo ninguneaba. ¡Ah, sal bien que es gratis! Y me... ¡Ah, sal como 3 mil pesos de desayuno feo! Esa frasecita de, bueno, ya, porque es gratis, luego es la culpable. Por eso. Que ahí vas, bueno, ya, voy a andar de abusiva y siempre hay letras chiquitas, ¿no? Pero, no, en mi caso fue todavía peor, porque en lugar de tragar el doble, pero al fin que es gratis... No, exacto, dijiste, bueno, voy un panecito. Ajá, entonces, ahora sí que los huevos me salieron a 300 pesos. No, había un señor, hubo... Cuando yo me casé, estaba muy de moda un señor que en vez de hacer su agencia de viajes, te decía, yo te organizo tu luna de miel y te la doy mucho más barata y su especialidad era Asia, ¿ok? Y entonces le tenías que dar como, si fuera un enganche, para apartar. Y nosotros dimos ese enganche. Y luego resulta que él inventaba los hoteles y a los lugares que él te organizaba, que eras parte de su agencia. Entonces, pon tú, iban a ir Mariana y Lalo y él en el hotel llegabas y decía, hola, señora Jimena y Pérez, ¿no? O sea, lo que quieras. Inventaba los nombres para él tener precios exclusivos como agente de viajes para dártelos más gratis. Lo logró, lo hicieron así varias personas. Luego se le empezó a juntar la chamba y acabó siendo un desastre. A nosotros nunca nos regresó nuestro enganche, nunca nos hizo el viaje. Y tantas parejas que iban y regresan y decían, es rarísimo. O sea, era luna de miel y había dos camas. O sea, todas las situaciones que están hechas para agentes y no gente que está yendo de luna de miel. O sea, hizo puras tranzas haciéndose pasar por agente. Y pues sí nos robó. A mí, fíjate que una vez, no sé si les ha pasado, pero yo no sabía la primera vez que fui a Las Vegas que cuando terminas el hospedaje tienes que pagar también como un impuesto. Entonces yo ya iba al hotel todo pagado, según yo. Y cuando ya nos retirábamos a hacer el check-out, me cobraron dinero, pero eran así como 150 dólares que por haber usado la cancha y la alberca y no sé qué, nunca usé nada. ¡Qué raro! Y me lo cobraron, sí, me lo cobraron, pues ya tuve que pagar porque si no tenían mi pasaporte ahí no me lo regresaban. ¡Ay, qué raro! ¡Horrible! Luego en los all-inclusives te dicen, sí, todo incluido de alcohol, lo que quieras. Y tú pides cierta marca. Pero esa no está distribuida. Y esa no estaba incluida y te entras al final de la vacación y ya te la tomaste. Pero ya te tomaste todo lo demás. A ver, ¿cuándo vendieron la enciclopedia o la tarjeta de crédito, tiempo compartido, renovación de suscripciones? Yo caí en lo de la enciclopedia durísimo. ¿Qué es eso de la enciclopedia? Perdón. O sea, te invitan a un editorial que tienen, bueno, la enciclopedia, o sea, digital de la música y luego tienen esto que se conecta con otro programa y entonces puede estar... Y yo era muy buen vendedor y por imbécil, soy imbécil. Me dio tanta pena decir, bueno, no, ya había estado una hora así. Yo ven, bueno, sí. No, no, güey, no, no, qué ardor, Rubén. Fueron más de 7 mil pesos. ¡No! Oye, ¿qué clave dijiste? Son unos excelentes vendedores los que te hacen caer como idiot. Bueno, yo donde vivía, me acuerdo de niño, pasaban los que vendían las enciclopedias infantiles y así, y yo los hacía pasar a mi casa, les daba refresquito, les invitaba a estar un taquito y siempre, y siempre ya cuando, siempre cuando llegaba mi mamá, ya tenía yo embarcada mamá con dos enciclopedias. ¡Te digo! Y ya mi mamá me veía así como, ¡ay, tesorito! Pero pues sí son enciclopedias de 5 mil, 6 mil pesos. Y aparte piensas que estás haciendo, invirtiendo en tu educación, entonces como que... ¡Nunca! No. A ver, otro, el fotógrafo o compañero que organizaba las fotos o la fiesta de graduación o también en las bodas, en los eventos, cuando llega ahí, foto, foto, y te toman y luego te las cobran carísimas, ¿no les ha pasado? Pues sí, pero más bien digo no. Sí, pero luego yo ya estoy ahí, ya sabes, en mi mood, Ani de fiesta, y entonces, ¡qué gran foto! ¡La quiero! Y es malísima foto y te cobró muchísimo. Bueno, a mí en mi graduación me cobraron que si el video y la sesión de fotos y no sé qué, nunca me la entregaron. O sea, la persona que era del salón que organizó eso, pues jamás la vi y ya nunca tuve... A ratas, te juro que a mí tampoco me la entregaron, estoy captando ahorita. ¿Verdad? Pero no, ella no fue como de rata, fue como que se lo olvidó y yo estaba trabajando ya, pero después... Bueno, sí, ratas, porque nunca me lo regresó. Y ¿sabes qué pasa? Luego a ti también se te olvida, o sea, a ti no le fuiste a decir, oye, amiga, ni yo. Y pues ya tampoco estaba al pendiente ya de mí. Oye, la propuesta laboral que me querían ver la cara de turista, sí. No, yo no, la verdad es que no, o sea, nunca me ofrecieron más. Bueno, yo sí les platiqué, ¿no? Una vez que trabajé en un lugar y que estuve como dos meses y me habló el jefe y ahí toma tu cheque y cuando fui por dos meses mil quinientos pesos. No, sí, no, qué chafa. No, desgraciado, me vio la cara. Ya no podía regresar a reclamarle porque ya me han quitado el gafete. No, qué gandallas. No, ¿sabes en qué? Luego a veces se pasan en cosas de estilo blogger o de redes sociales, ya está cambiando, pero muy al principio todo era sin pagar o, ay, te voy a dar exposure. Por intercambio. Que te vea, no, deja tú el intercambio. Voy a hacer que te vea la gente, se dice exposure en el mundo digital. Voy a hacer que te vean, vas a hacerte que vean más tu canal y ese tipo de mentiritas que la verdad ni funcionan ni es cierto y no hagan eso. No. Porque luego hacen eso a los chavitos que están empezando en el mundo de hacer crear contenido digital y se pasan de súper. Nada. Cuando llevé el coche al mecánico por un servicio resultó que le tenían que cambiar todo y me lo dejaron peor. Siempre se pasa. Y lo peor en la agencia. O sea, lo llevas a la agencia por confianza y a mí una vez lo llevé por una lucecita en el tablero y regresé con dos lucecitas y después le volví a reclamar y cuatro visitas y nunca quedó el tablero entonces ya lo tuve que sacar y llevarlo a otro lado porque lo robó. Oye, pero, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No frenan. Esa es la pregunta. Ahí sí pónganme violines. ¿Sí quiere llorar? ¿Por qué? ¿Por qué la vida? ¿Por qué no me dejan el coche igual? ¿Por qué me prenden la luz? Bueno, ¿por qué todos nos dejamos? A todos nos pasa. ¿Sí quiere llorar? No, bueno. No, estoy sorprendida que no me pusieron los violines como conté lo de la Rua de Miel. Ya, con eso ya. Gracias. Entonces gané.